San Pablo, tal como aparece en la escritura, era un hombre apasionado, con una gran fuerza interior. Esa era su manera natural de ser, pero eso puede ser para el bien o para mal. Al inicio, San Pablo fue un apasionado perseguidor de los cristianos. Entraba en las casas en Jerusalén y tomaba hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Tomó incluso la iniciativa de ir ante el Sanedrín, los sumos sacerdotes, para pedir unas cartas de recomendación, ir a Damasco y traerse presos a los hombres y mujeres que encontraba entre los seguidores de Jesucristo. Pero precisamente camino a Damasco, Jesús le salió al paso y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Desde entonces Pablo fue un apasionado de Jesucristo. El Papa Benedicto nos dice que el cristianismo no es solo un ideal, ni solo una moral, es sobre todo el encuentro con una persona que cambia la vida. ¿Nosotros qué vemos en San Pablo? Que precisamente el encuentro con Cristo lo cambió, le hizo ser apasionado por él. No tenía palabras nada más que para hablar de Jesucristo. Recorrió todo el mundo conocido de entonces predicándolo y se sentía santamente orgulloso de ser su esclavo, el prisionero de Jesucristo. Todo lo tenía por pérdida con tal de tener el conocimiento de Jesucristo y darlo a conocer a los demás. Es un gran ejemplo para nosotros. Quizás muchos de nosotros pensamos, bueno yo no tengo el temperamento de San Pablo, yo no soy un apasionado como él, yo no puedo hacer tanto por la evangelización. Pero pienso que no es verdad. Cada uno de nosotros tiene sus cualidades, su temperamento. Lo más importante es que como San Pablo Jesús nos encuentra en el camino de nuestra vida y que nosotros nos entreguemos a la evangelización con la misma fuerza que él.